Gente, vamos con la previa del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona y es que en la rueda de prensa, Koeman ha reventado por su situación. Vamos a ver también la lista de convocados del holandés, cuándo y dónde ver el partido en televisión y el último crack lesionado en el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! En casi cada declaración que dio el de Zandan, para empezar, el neerlandés dejó claro que el club aún no le ha comunicado nada y que seguirá siendo entrenador del Barça hasta que alguien le diga lo contrario. Yo me quedo todavía, el club no me ha dicho nada la verdad. Me he enterado que el presidente estuvo aquí esta mañana, pero no le vi. Estuvimos entrenando, pero sigo igual. Tengo orejas y ojos y ya sé que se filtran muchas cosas. Seguramente es verdad, pero a mí, una vez más, no me ha dicho nada. Así lo comentó Koeman. Tras mandarle ese recadito al Barcelona en general y al aporte en particular, reconoció estar cansado de tener que justificar su labor al frente del equipo y dijo estoy harto de defender mi trabajo, hemos hecho cosas importantes y hemos asumido cambios por parte del club. Hay gente que piensa que hay falta de respeto o que el club necesita tiempo. Algún día me gustaría decir lo que pienso, indicó. Después de avisar que en algún momento podría hablar sin pelos en la lengua de todo lo ocurrido, estos últimos meses volvió a defender su trabajo, su barcelonismo y su honestidad, aclarando que solo piensa en ganar al Atlético de Madrid este sábado. Dijo lo siguiente, yo no soy lo más importante, es el equipo, estoy aquí por amor al club. Vine en una situación muy complicada y parece más complicada que el primer día. Todo el mundo tiene su opinión, pero a mí solo me interesan los jugadores y preparar el partido. Destacó Koeman que por otro lado insistió en que al Barça le faltan jugadores de nivel en ataque para competir con los mejores. Lo dijo así, falta equilibrio, tenemos pocos atacantes disponibles. Sí, Ansu está en camino de volver, pero tardará en hacerlo y es normal después de tanto tiempo fuera. Nos faltan jugadores de uno contra uno y velocidad, así se generan espacios. Y ya dije el otro día que nos falta efectividad, así lo apuntó Koeman. Al hilo de las carencias del Barça, comparó el rendimiento de su equipo en ataque con el del propio Atlético en la última jornada de Champions. Dijo lo siguiente, el Atlético creó menos ocasiones que nosotros, pero es capaz de tener un chuta portería que es gol. El otro día nosotros en Champions, en el más alto nivel de cuatro ocasiones, tenemos que marcar mínimo una o dos, es la gran diferencia. Y por eso cuesta, declaró Koeman que por último se refirió al propio encuentro ante el Atlético de Madrid, que será una prueba de nivel para medir a este Barça y dijo ellos han sido campeones el año pasado, lo merecieron con su juego. Son competitivos, es difícil encontrar huecos si defienden muy bien en su área. Es un gran equipo, hay que intentar estar bien con el último pase para crear oportunidades. Nos va a costar, seguramente no vamos a tener más ocasiones que ante el Benfica, pero si tenemos tres o cuatro, hay que marcar para ganar. Por tanto, rajada de Koeman que sin duda alguna cuando salga del Barcelona va a hablar y de lo lindo. Vamos ahora a hablar de una mala noticia y es la nueva lesión, la recaída de Pedri González. Pedri tiene una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad. De esta manera comunicó el Barcelona que Pedri González no podrá jugar este sábado contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. El Canario no se entrenó este viernes por culpa de esta dolencia que finalmente le impedirá estar en el decisivo choque contra los rojiblancos. El centrocampista estaba recién recuperado de la lesión que tuvo contra el Bayern de Múnich hace más de 15 días. Esta semana entrenó con normalidad junto a sus compañeros y entró en la lista para jugar el miércoles contra el Benfica. Se esperaba que entrara en la segunda parte y que no se le forzara demasiado, pero Koeman le puso de titular y le mantuvo en el campo hasta el minuto 68. Cabe recordar que la actual lesión de Pedri es la misma que tuvo hace dos semanas, por lo que se puede hablar de una recaída. Tiene una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo y la evolución marcará su disponibilidad. Fue el comunicado entonces. Son exactamente las mismas palabras, por lo que queda claro que el entrenador barcelonista se precipitó dándole tantos minutos tras el KO. El DTG este rindió a gran nivel en la primera parte contra el Benfica y fue uno de los mejores del Barça, sobre todo en la primera media hora, aunque empezó dubitativo y perdiendo las primeras pelotas que tocó no tardó en enchufarse y en el primer cuarto de hora dejó solo a Frenkie de Jong ante el portero. La oportunidad no acabó en gol porque el otro de Jong, Luke, no acertó en el remate final, pero el pase al hueco del canario al holandés fue delicioso. Sin embargo, el rendimiento del ex de las palmas contra los portugueses fue de más a menos y con el paso de los minutos se fue apagando. Puede que la inactividad le hiciese mella o puede que se resintiese de su lesión, ya que al final ha resultado que ha acabado recayendo. Sea por lo que sea, el internacional español no apareció en la segunda parte y en el minuto 68 su entrenador decidió sustituirle para dar entrada a Filipe Coutinho. Por tanto, baja sensible la de Pedri y Gabi podrá sustituirlo y es que mañana sábado 21 horas, partido importantísimo del Barcelona en el Wanda contra el actual campeón de liga Ronald Koeman ya tiene su lista de convocados conformada por un total de 22 jugadores. Vamos a ver cuándo y dónde ver el partido en televisión. Atlético y Barça se enfrentan este sábado 2 de octubre a las 21 horas hora Peninsular Española en el Wanda Metropolitano. El encuentro corresponde a la octava jornada de la liga y enfrenta al Barça de Koeman contra el Atlético del Cholo Simeone. En España, el partido será televisado por el canal Movistar La Liga, además de por Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar. Además, también se verá a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart Televisión. Además, diferentes canales internacionales ofrecen ver el partido. En Estados Unidos, el partido puede verse a partir de las 15 horas, 3 p.m. Washington y las 12 p.m. Los Ángeles a través de ESPN+. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido podrá verse en vivo a través de DirecTV Sports, Tigo Sports, ESPN Brasil, Star Plus, TUDN, Sky Sports y TSN5. Aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido. Podéis pausar el vídeo y verlo con detenimiento. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!